Es el cumple de viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, el agua imposible que nos contagiemos. Dale, pegámonos, por favor, mi amor, cortemos el agua a la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro una calle que me dio solo control, quedate tranquilo. Gracias por ver el video.